Tuve una gran decepción, por eso estaba muy triste, a mi una desilusión Me encontré una mujer bella, que llegó a revivir, en mi una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mi se me acerca, agita mi corazón Te quiero, te amo, preciosa, por eso hoy vengo a decirte aquí mi humilde canción Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo y hasta del mismo jamón Quisiera ser yo tu almohada, para saber lo que sueñas cuando duermes corazón La sabana que te abraza, hasta el colchón de tu cama, también quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos, los dos somos abusivos, porque es derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos lloraron, eran mentiras, un sueño de tentación Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo y hasta del mismo jamón La sabana que te abraza, hasta el mismo jamón Ya tengo celos del viento, porque es el mismo que te abraza, hasta el mismo jamón La sabana que te abraza, hasta el mismo jamón La sabana que te abraza, hasta el mismo jamón CC por Antarctica Films Argentina